El Pueyito Pío 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 La Gallina Co Y el Pueyito Pío La Gallina Co El Pueyito Pío El cordero ve, la cabra me, el perro guau guau El reto mía, la paloma rú, el papo jululú El gallo cuero cuero cuero, la gallilaco El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En el barrio hay un rastro, en el barrio hay un rastro El reto brú, el reto brú, el reto brú Un pollito... Un pollito pío, el pollito pío, el pollito pío